Ángel del Villar, el dueño de tu compañía disquera, pues es un hombre que le dicen el rey midas de la música regional mexicana. ¿Cómo ha sido para ti trabajar en esa empresa? No, muy bien, la verdad que yo ahí aprendí a ser pues artistas, como quien dice yo, sin saber nada, pues ahí fui aprendiendo. Y no, yo siempre tiene el respaldo de él, desde siempre, desde que tengo siete años trabajando ahí con ellos, y la verdad que muy a gusto, han sido pacientes, me tuvieron fe desde un principio, cuando yo no sabía ni qué era, no sabía ni cantar, no sabía cómo ser un artista, no sabía lo que es imagen, no sabía nada, nada de eso. Muchas personas, muchos músicos que quieren triunfar, de repente no se fijan en la letra chiquita del primer contrato que firman, como le sucedió a Espinosa Paz, que después tuvo un pleito con su manager, una demanda y casi pierde su nombre, o como le sucedió a Julián Álvarez, que igualmente casi pierde su nombre. ¿Tú, el hecho de ser administrador quizás te ayudó a revisar bien el contrato? Pues es que la verdad que los contratos son muy enredosos siempre, tienes su chiste y siempre que tienes un buen abogado, pero en el caso mío la verdad que fíjate, para mí Ángel siempre ha sido más importante la palabra, más que nada. Y eso para mí basta, para mí la palabra es darle la mano y quedar en un acuerdo, para mí con eso es suficiente y no se ocupa firma y tanto él y yo lo sabemos, y hemos trabajado muy a gusto, siete años siempre he estado con él, he sido fiel a la compañía. ¿Conoces a Espinosa Paz? A Espinosa Paz nunca lo he saludado personalmente, hemos tenido gira juntos, pero nunca así personalmente. Y si han tenido juntos giras, ¿por qué no se saludan? Pues no sé, pues como te digo, siempre uno termina de cantar y vámonos para el otro evento que tenemos y mientras uno va, el otro está en su camerino y pues a veces nunca toca cruzarse la palabra. Él ha tenido muchas controversias, de repente con algunos del género, ¿es por eso quizás? Ya sé por dónde vas. Sí, nosotros tuvimos un malentendido ahí hace un año, pero ya todo está aclarado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que pasa es que en una ocasión que tocábamos juntos ahí, tu gente, sus promotores o lo que sea, nos sacaron a nosotros del camerino, entonces no nos daban chance ni de agarrar las cosas cuando ya sálgase, 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 que ya va a subir y que no sé qué, y que despejen el área. Entonces nos pareció, pues sí nos sentimos, pues dijimos, oye, pues qué pasa, pues estamos en una gira juntos y eso. Y la verdad que nos ganó el coraje ahí. Sí, pero pues ya ahorita, pues ya pasó y este, como te digo, hay una persona en común que tenemos los dos y pues tanto parte de él y parte de mí, pues ya todo quedó como un malentendido. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a está loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame de salgar, no sé cuánto tiempo le voy a dar.